Estas son las notas del Rey Ali. Continúen, Pueblo Bello, en este lunes festivo. Bueno, mire, el viernes, sábado y domingo se llevó a cabo en la capital del país el lanzamiento de la edición 50 del festival. La delegación encabezada por el presidente de la Fundación, Rodolfo Molina Araujo, y varios miembros de la Fundación, acompañados de varios reyes vallenatos, infantil, juvenil, llevaron una muestra de piqueria, el actual rey vallenatos, Jaime Dangón, y Hugo Carlos Granado, que es el tercer rey de reyes. Estuvieron en Bogotá. El viernes en la provincia, donde hubo un foro. El sábado en el Teatro Julio Mario Santo Domingo. Y en el día de ayer domingo se tomaron la localidad de Chapinero, en un encuentro cultural. Me comentaron muy bien temprano, por eso hago mis notas referentes a eso, me comentaron bien temprano que fue todo un espectáculo el que se vivió en la capital del país, con motivo del lanzamiento de la edición 50 del festival. Y aquí ustedes, hoy en exclusiva, primero tienen esas imágenes por reyalib.com. Estas son mis notas. Mañana martes, Dios mediante, me reencuentro con todos ustedes. ¡No me reen! ¡No me reen! ¡Vamos!